La Academia Power Polevarina organiza al final de cada curso la exhibición anual de los alumnos que forman parte de su academia. En esta ocasión, el viernes 14 a las 21 horas, los integrantes que cuentan con edades a partir de 5 años realizarán actuaciones tanto de dúos como grupales correspondiente a este curso en el templete o escenario habilitado en la Alameda Alfonso XI de San Roque Ciudad. El evento cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud y la empresa multimedia de San Roque.